Yo creo que cada vez la vamos perfeccionando más. Hoy teníamos un equipo de apoyo de Campanolo oficial, con 20 y tantas bicicletas, todas que valen más que un coche, con lo cual ha ido todo perfecto. Creo que ha habido como 6 o 7 hinchazos con 50 bicicletas en toda la ruta. O sea que lo que pasa es que ha sido una ruta dura. Espero que Santiago este año con la crisis se porte mejor y nos saque a todos de este apuro que tenemos.